¡Hola! Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra última sesión de Plastilina de esta semana. A ver a quién tengo por acá. Tenemos a Idele, a Emily y a Sebastián. ¡Qué rico verlos! Bienvenidos. Bueno, estamos listos para comenzar y para terminar también nuestro proyecto de los útiles escolares. Entonces, por allí ya tenemos nuestro pincel, nuestra paleta de pinturas, nuestro lápiz. Yo todos los tengo en la nevera para que se pongan muy duros. Ahorita al ratito ya los voy a sacar. ¡Hola, Sebas! ¿Cómo estás, Sebastián? ¡Con el amigoso! ¡Bienvenido a la clase, señor oso! ¡Qué rico verte! Por allí Emily tenía un monkey que la estaba acompañando también. Idele está con mamá allí. También estábamos listos para comenzar. Bueno, ¿qué les parece si antes de comenzar? Entonces, vamos a poner nuestro cuento de esta semana. Vamos a compartirlo. Vamos a preparar nuestros materiales. A ver, a ver, a ver dónde estará nuestro cuento especial, porque tenemos muchas cosas que aprender. Hoy vamos a aprender una palabra mágica más. Uy, muchas gracias. Vamos a aprender nuevas palabras. Entonces, vamos a comenzar. ¿Dónde estará nuestro cuento del día de hoy? Por aquí está. Dice así nuestro cuento especial de estas sesiones de lectura. Los materiales perfectos. Había un niño llamado Luis con un sueño crear la pintura perfecta. Luis pasaba horas buscando materiales en su colegio. Luis buscaba colores brillantes y pinceles suaves, pero sus pinturas nunca eran perfectas. La frustración lo abrumaba. Se sentía muy triste. Luis se encontró a don Pablo, un maestro de arte sábado. Don Pablo le enseñó que la perfección no era importante. 有一天, Luis遇到了 la chingela de la teclaical de la tecla de la tecla de Tán Pablo. Dán Pablo le enseñó a don Pablo, lo abrumaba a darse la tecla de la tecla de Tán Pablo. Luis decidió cambiar su enfoque. Pintó con el corazón lleno de amor y amistad, aunque no fuera técnicamente perfecto. Luis decidió cambiarle su enfoque. Pintó con el corazón lleno de amor y amistad, aunque no fuera técnicamente perfecto. Luis se決定改變 su aplicación. Luis mostró su pintura a amigos y maestros quienes admiraron su mensaje, comprendieron que la belleza está en el corazón. Luis aprendió que la verdadera belleza no está en la perfección, sino en ser auténtico y amable con los demás. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muy bien, Work. Espérenme un segundito porque vamos a ayudar a unos amigos a ingresar a nuestra clase del día de hoy. Bueno, ya tenemos lista nuestra plastilina, ya escogieron sus colores para el día de hoy. Ya les voy a contar cuál es nuestra palabra mágica para que podamos aprender este día. Entonces ya aprendimos cómo decimos borrador, cómo decimos lápiz, cómo le llamamos también al pincel y a las pinturas. Bueno, pues, ¿cuál es nuestra palabra mágica para hoy? Vamos a descubrirlo juntos cuál es esa gran palabra mágica que tenemos el día de hoy. Por ahí están llegando Cedric y Regina para acompañarnos. Hola, Cedric. Hola, Regina. Un abrazo para ustedes también, para mamá o para papá que nos estén allí acompañando. Ya tenemos amigos nuevos que van a comenzar a ingresar. Voy a compartir por acá. ¿Qué tal si mientras esperamos para que ellos lleguen ponemos una canción y los estamos esperando para que puedan conectarse y aprender con nosotros? A ver, entonces, ayer aprendimos sobre los colores, las pinturas. Entonces, ¿qué les parece si ponemos una canción que hable sobre los colores? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Blue like the ocean in the sky, brown is the color of the earth, flowers are violet, the sky turns black in the night, right before blue. It's orange and ripe. These are the colors, the colors of nature The colors of our home, our home and the earth These are the colors The colors of our home The colors of our home Hello Emily, how are you? I think I have understood my microphone, right? Yes, I am on my screen I have also here a Sharon Welcome to Sharon, how are you? Hello, Mr. Monkey, how are you? I have been talking to you, Mr. Monkey Emily, I have been talking to you, but Mr. Monkey, no Bienvenidos a nuestra clase de plastilina Ya saben qué colores vamos a utilizar el día de hoy ¿Cuáles serán esas palabras mágicas que vamos a aprender hoy? Vamos a descubrirlo Entonces, qué palabras hemos aprendido en nuestras sesiones de plastilina Vamos a buscar por acá nuestras cars Acá están nuestras cars Entonces, vamos a buscar la categoría de los útiles escolares Y aquí están Ayer aprendimos So, como podemos decirle Al pincel El pincel En chino Que es nuestro idioma de esta semana Huapi 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 Muy bien Las pinturas Las pinturas Yan liao Yan liao Aprendimos también cómo le podemos decir al borrador Xiong pi Y el lápiz que nos quedó precioso Y hoy vamos a hacer un lindo El cuaderno Cuaderno Vamos a hacer un cuaderno porque ya tenemos las pinturas Ya tenemos el pincel Ya tenemos un lápiz Pero no tenemos un cuaderno Para poder escribir ¿Cómo le podemos decir al cuaderno en inglés? The notebook The notebook The notebook Y en francés? Le cayer Le cayer Alemán Das heft Das heft Y en chino Y en chino Bi jibán Bi jibán Muy bien ¿Cómo vamos a empezar a hacer nuestro cuaderno? Bueno, vamos a buscar nuestras plastilinas Si tenemos plastilina blanca Vamos a utilizar un pedacito Si no, pues reemplacémosla por algún otro color Que si tengan allí a la mano Yo por acá tengo un pedacito de blanco Que voy a utilizar Acá la tengo Ya saben qué es lo primero que tenemos que hacer ¿Cierto? Hacemos una bolita Y comenzamos a amasarla Para que sea más fácil moldearla Trabajarla Pues hacemos una bolita Con el color blanco Una bolita Para que se ponga blandita Para que sea más fácil trabajar con ella Hacemos bien nuestra bolita ¡Ay! Se me cayó mi bolita Se fue corriendo Ahí está mi bolita Cuando ya tenemos nuestra bolita de color blanco Vamos a comenzar Hacer un rectángulo Entonces lo tenemos que aplastar con los deditos Y empezamos a darle forma de rectángulo Se cae Así Le vamos haciendo forma de rectángulo No nos vaya a quedar tan flaquito Más o menos así Miren, yo lo hice así gordito Acá le estoy dando forma de rectángulo Pero todavía no parece un cuaderno Solo parece un rectángulo de color blanco Entonces, ¿qué tendremos que hacer ahora? Espérame lo acomodar un poquito Muy bien Muy bien Ya tengo mi rectángulo Lo voy a dejar a un ladito Y voy a tomar un pedacito de plastilina Del color que ustedes quieran Yo voy a utilizar verde Que tengo por acá Un color verde muy lindo Ah, tengo que Tiene que ser grande Voy a tomar primero un pedacito así pequeñito Muy pequeñito Lo hago una bolita Y vamos a cubrir Y vamos a cubrir Esta parte de acá De nuestro rectángulo Uno de los lados más largitos Lo vamos a cubrir Para eso tengo que hacer Una lombricita Como la que ya hacemos Con nuestros deditos Hacemos una lombricita gordita La aplasto un poquito con mis dedos La aplastamos Miramos qué tan larga y gordita la necesitamos Entonces yo la pongo gordita, gordita Y la aplasto muy fuerte Se la voy a poner al costado Acá Obviamente si nos sobra Se lo quitamos Bueno Le quitamos los pedacitos Que nos lleguen a sobrar En los laditos Acá arriba le quito un poquito Aquí abajo le quito otro poquito Y ya cubrí el costado Aquí va quedando Todo blanco por un lado Los cuadernos tienen algo Que se llama pasta o carátula Que es la parte de encima La parte durita que cubre las hojas Ahora tenemos que hacer Esa pasta o esa carátula De nuestro cuaderno Para que las hojitas No se vayan a dañar Para eso tomo un pedazo Del mismo color de la plástica Que acabamos de usar Hago una bolita Y comenzamos a darle forma de rectángulo Para colocarlo Sobre nuestro cuaderno Esta sí tiene que ser más delgadita No la vamos a hacer tan gorda Como la plastiblanca Le damos forma de rectángulo Aquí lo vamos dando forma De rectángulo Primero la hice una bolita Luego la comienzo a aplastar Con los dedos Comienzo a formar sus laditos Eso Con cuidadito Ahora se la voy a poner Por encima Y ya cuando la coloco Lo acomodo mejor Por aquí la vamos acomodando A ver Necesito un pedacito Para quitar Acá el exceso Ya le puse una parte Ahora falta El otro lado Estos laditos de acá No los vamos a cubrir Dejamos estos blancos Este blanco Este blanco Y el diastraje verde Y ve Voy a hacer otra vez Una bolita Y la vuelvo a aplastar 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 Muy delgadita Para cubrir La otra parte De nuestro libro Oye Esta plastila Profe pinta Los dedos verdes Parece que fuera Una pintura Mira Ya me pintó Mi mano De color verde Parece que la misa Está volviendo Como Increíble El cuaderno The notebook Lo cahier Das heft Pichipan El cuaderno The note book. Le cahier. Das heft. Listo, ya cubrí mi cuaderno Ya le puse sus... Bueno, acá en Colombia le decimos carátula A eso se le dice también la pasta o la portadita No sé cómo le dirán en México Pero ya cubrí el mío Ya cubrí mi cuaderno Ya les muestro cómo me quedó No, no he terminado No, no he terminado Listo, miren, ya lo cubrí Ahí está, verde 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 Blanco Blanco y blanco Ahí está, ¿sí ven? Ya lo cubrimos Ahora Voy a elegir Si tienen plástico color negra o color café Podemos usarla Si no, ustedes ya saben que pueden usar La que del color que ustedes tengan No hay ningún problema ¡Ay! Muy bien Entonces yo voy a usar la negra Voy a usar unas culebritas más delgaditas Con un pedacito de la placa negra Miren Unas culebritas Para hacer los anillos O las argollas De mi cuaderno Entonces lo voy a poner Desde un lado Hasta el otro Acá lo recorto Le quito un pedacito Y lo pego allí Eso Acá está Miren, ¿sí ven? Como una montañita Voy a hacer varios así Los que me alcancen Yo creo que me caen unos tres o cuatro Cuatro tal vez Vuelvo y hago otra culebrita Ay, esta me quedó muy gorda Parece una culebrita Que comió mucho Voy a hacerla más delgadita Como si no hubiese todavía desayunado La culebrita Vuelvo y pongo De un ladito Al otro Le quito el pedacito Que me sobra Miren, ya tengo dos Creo que sí me caben cuatro Están en la parte de arriba Sí Espérate, ya lo saco Para mostrárselos a los niños Cómo nos quedó Y ahorita les muestro Cómo está mi pincel Eso porque acuérdense Que la MIS los metió En el congelador Para que no se fueran a dañar Y la plastilina Se pusiera súper dura Y así no se nos dañan Tan rápido Ya hice otra culebrita Vuelvo y la coloco Le quito el pedacito Que me sobra Ahí están las argollitas Mirenlas Mirenlas, ahí están En mi cuaderno Y creo que me cabe otra Vuelvo y hago una bolita A mí siempre me gusta Primero hacer bolita La plastilina Y luego sí Comenzar a darle la forma Porque es más fácil Primero amasarla Ablandarla Y después de que tenemos Un círculo Es más fácil Para mí Empezar a darle forma Aquí ya voy a poner La última Esta me salió Más gordita Para que todas La quito Listo Miren Ya le puse Sus argollitas Y si quieren Pueden decorarle La pastita Pueden ponerle Un corazón En plastilina Unos puntitos Una flor Yo creo que le voy A hacer una florecita Que mi cuaderno Tenga una flor En su Portal Pongo un cutito En la mitad A ver Qué colores Tengo yo por acá Y tengo Rojo Naranja Vamos a hacer la naranja Están arriba Martín Y voy a hacerle Unos pétalos A mi flor Ustedes pueden Ponerle El que quieran Ay ya Volvimos Que la misa Había desaparecido Yo le estoy Haciendo Una florecita A la portada De mi cuaderno Para decorarlo Aquí le pongo Los pétalos De color naranja Miren Así la estoy Haciendo Pero ustedes Pueden hacer Un corazón Pueden hacer Lo que ustedes Quieran Puntos Puntos Líneas Voy a ponerle Más pétalos Mi florecita Mi florecita Para que se vea Muy lindo Mi cuaderno Y poder tomar Apuntes Con el lápiz Tan lindo Que hicimos Recuerden que En nuestro canal De youtube Encuentran Las grabaciones De nuestras clases De plastilina Siempre Siempre Lo subimos Allí Para quienes Quieren hacer Los Otros Materiales Que hicimos Ayer Y el día Marte Ahí se me despego Acá Voy a pegarse La otra vez Con cuidadito Ya tengo Mi flor Este pétalo Toca pequeñito Para que me Encante Por acá Listo Así quedó Mi cuaderno Una flor Gigante En su Cortada Sus Argollitas Ahora les voy A mostrar Espérense Hay un segundo Aquí están Las argollitas O los Aritos Ahí se los puse Por detrás No tiene nada Así se ve Por los lados Blanco Y el frente Les voy a mostrar No se muevan Sigan terminando Lo que hicimos Los días Pasados Entonces acá Tengo mi lápiz Está muy duro Porque lleva Dos días En la nevera Acá está Nuestro lápiz Que hicimos Con la plastilina También Para poder Tomar apuntes En nuestra Libreta Creo que mi lápiz Es más grande Que la libreta Miren Ahí tomo Mis apuntes Acá están El cuaderno Y el lápiz Acá están Las pinturas Que hicimos En nuestra Paleta De pinturas Y el pincel Que también Hicimos El día De ayer Están Súper duros La mis Los dejó Mucho tiempo En el congelador Y así Se pusieron Muy duritos Ahí están Las pinturas Y el pincel Vamos a recordar Cómo lo podemos Decir Otra vez En chino Porque ese es El idioma De esta semana Entonces tenemos El cuaderno ¿Cómo llamamos Al cuaderno? Y tenemos El lápiz Para acompañar El cuaderno ¿Cómo llamamos A ese lápiz? Cienbi Tengo Mis pinturas Por acá Yanliao 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 Y por acá Tengo mi pincel Papi 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 Muy bien Y ese Es nuestro Proyecto De los útiles Escolares Que hemos Trabajado Durante Estos Tres días Para quienes Están acompañándonos Por primera vez Todos los martes Martes Miércoles Y jueves A las 10 de la mañana Hora México 11 de la mañana Hora Perú Y Colombia Tenemos nuestras sesiones O nuestra clase De pintura O plastilina O diferentes materiales Y de lectura Siempre trabajamos Alguna manualidad Realizamos un proyecto especial Con nuestros pequeñitos preciosos Voy a compartirles el cuento Una vez más Para quienes nos están acompañando Por primera vez Nuestro cuento de esta semana Para nuestras sesiones De lectura Y plastilina Los materiales Perfectos Y dice nuestra historia Así Había Había un niño llamado Había un niño llamado Había un niño llamado Luis Con un sueño Hacer la pintura Perfecta Luis pasaba Horas buscando Materiales En su colegio Hay un niño llamado Luis 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 Qu焦 Luis Luz Con un Un día Luis conoció a Don Pablo, un maestro de arte sabio. Don Pablo le enseñó que la perfección no era importante. Luis decidió cambiar su enfoque, pintó con el corazón lleno de amor y amistad, aunque no fuera técnicamente perfecto. Luis mostró su pintura a amigos y maestros, quienes admiraron su mensaje, comprendieron que la belleza está en el corazón. Luis aprendió que la verdadera belleza no está en la perfección, sino en ser auténtico y amable. Luis aprendió que la belleza no está en la perfección, sino en la perfección, sino en ser auténtico y amable. Colorín colorado, nuestro cuento se ha terminado. Mis chicos preciosos, ¿cómo les quedó a ustedes su cuaderno? ¿Cómo les quedó ese cuaderno precioso que hicieron? Yo por acá tengo un revuelto de plastilina que me hicieron. Me mezclaron toda mi plastilina. A ver, ¿cómo quedó la de ustedes? ¿Cómo quedó su cuaderno? ¿Quién me quiere mostrar? ¿Cómo quedó el tuyo, Idelé? ¡Ay, ahí el mono nos está mostrando su cuaderno! ¡Muy lindo! ¡Hola, Idelé! Pero ese cuaderno está precioso. ¡Precioso! ¡Muy bien! A ver, yo quién miro. ¡Ay, miren el de Sharon! También quedó precioso el de Sharon. ¡Muy bien, Sharon! ¡Pero qué creativos! ¡Ay, también hiciste un lápiz! ¡Ay, quién me falta! ¡Las princesas mágicas de pijamas y con trenzas! ¡Cómo quedaron sus cuadernos! ¡Rebeca y Anel! ¡Ay, esperen! Porque creo que no pueden... Les voy a poner para que puedan encender sus micrófonos. Ya, si nos quieren prender, ya los pueden encender. Se me habría olvidado quitarlo. ¿Cómo quedó el de ustedes, niñas? Es que todavía no le termino. Es que solo me falta ponerle las decoraciones. ¡Ay, bueno! Entonces no se preocupen, decórenlo. Yo también no termino, Dile. Yo también termino. ¿Tú habiendo lo terminado, Sharon, o ya lo acabaste? No, me falta la decoración, Dile. ¡Me encanta la emoción! ¡Ay, bueno! Entonces termina de decorarlo, no hay ningún problema. Recuerden, compártanme las fotos de sus trabajos cuando ustedes las terminen. Yo sé que en el grupo VIP no está abierto para que se puedan compartirlo, pero me los pueden enviar al privado para que yo los vea y también pueda compartirlos. Si ustedes nos lo permiten, las imágenes o las fotos que ustedes nos envíen, si nos dan el permiso para poder... ¡Miren! ...en nuestras historias de Instagram, también es fabuloso. Si no, no hay ningún problema. ¡Miren! ¿Qué estás haciendo ahí, Sharon? Un lápiz. ¡Lápiz! ¡Un lápiz! ¡Está quedando increíble! ¡Muy bien! Es mi primer día de clases, Dile. ¡Mi clases! ¡Sí! ¡Bienvenida, Sharon! ¡Qué rico que estés aquí acompañándonos! ¡Nos ponen muy felices a todos! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Ya es, bueno, ya, esta es nuestra última clase de plastilina de esta semana, pero la próxima semana venimos con un proyecto nuevo, con muchas más manualidades, con un encuentro en vivo. Ayer en nuestro encuentro en vivo de la tarde hicimos una linda pelucita. También la grabación ya está en nuestro canal de YouTube, para quienes no nos fueron a acompañar la puedan ver y puedan realizar la actividad con nosotros también. Ahí está en el canal de YouTube. Y, bueno, yo ya me voy a despedir de ustedes, pero nos vemos al ratito para seguir aprendiendo mucho. Bebé Poliglota Academia, nos vemos en la tarde con nuestros otros peques, nos vemos en el transcurso de la semana. ¡Les cuento, papás! Les tengo noticias que nos habían estado preguntando. El jueves, en el transcurso de la semana, les confirmo la hora, pero les confirmo desde ya el día, vamos a tener escuela para padres, que hace ratito no teníamos nuestra escuela para padres, porque hemos tenido muchas actividades con todo lo de Bebé Poliglota Academia, pero ya la próxima semana llega nuestra escuela para padres, para que no se la vayan a perder papitos. Entonces, el día jueves, el lunes, en el cronograma que les vamos a compartir. Va a estar ahí la información, va a estar ahí la hora, el acceso también para que puedan ingresar a la sala. Y nos vemos en las demás actividades. Recuerden que la próxima semana nuestra metodología cambia un poco, nos vamos a enfocar en un idioma por semana, y la otra semana vamos con el inglés. Entonces, para que podamos organizarnos mejor, trabajar mucho mejor, estar super enfocados, para nuestros peques que ya entraron al cole, pues no se vayan a perder tampoco ninguna de nuestras actividades. Y los quiero con mi corazón a todos, apenas terminen, compásenme las fotos, que ustedes a veces no me las comparten, y yo me quedo con ganas de ver sus trabajos preciosos. Los quiero muchos besos voladores para todos. Y una vez fuerte que los espiche, y no hay que respirar nada, 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 nada. Los quiero con mi corazón. Adiós. Chao, y de la preciosa Sebas, ese cuaderno del señor oso está precioso. Tu señor oso va a estar muy feliz. A Sharon, un beso enorme también para ti, princesa Rebeca. ¡Adiós! Besos, Cemi. A Cedria y Regina, un abrazo para cuando vean nuestra grabación. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós también! ¡Más, Miss! ¡Más, Miss! ¡Más, Miss! ¡Más, Miss! ¡Más, Miss! Un éléphant qui se balançait sur une toile, 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 toile d'araignée Qui trouvait ce jeu tellement amusant que bientôt vint un deuxième éléphant Deux éléphants qui se balançaient sur une toile, 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 toile d'araignée Qui trouvait ce jeu tellement amusant que bientôt vint un troisième éléphant Trois éléphants qui se balançaient sur une toile, 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 toile d'araignée Qui trouvait ce jeu tellement amusant que tout à coup, bim, boum Oh, shit